Otra vez la tóxica Otra vez la tóxica Otra vez la tóxica Otra vez la tóxica Tiene razón, es una tóxica Es muy caótica y muy exótica Todo lo ve, pero sin lógica No es filosófica, es muy erótica Tiene razón, es una tóxica Es muy caótica y muy exótica Todo lo ve, pero sin lógica No es filosófica, es muy erótica Bueno, y sí que tienes razón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Puedo regresar, te voy a esperar! ¡Dicen! ¡Te voy a esperar! ¡Cumbia! ¡Ale, se pide porque le va a pasar a este gran sabor a la cumbia! ¡Vamos a volver a esperar el círculo! ¡Ale, se pide porque le va a pasar el círculo! ¡El Rey del Vente! ¡Ese soy yo! ¡Fuera! que sienta, que pasa a ti mi amor pero cuando tienes días más amar si te derrotamos sin mirar en la cara cuando sentirme gozando a bailar a bailar, a bailar, a bailar y cuando pasas es un dinero en la verdad y vamos a bailar y como se va a endosar vamos a bailar a bailar, a bailar, a bailar a bailar, a bailar, a bailar y vamos a bailar a bailar, a bailar, a bailar, a bailar a bailar, a bailar, a bailar, a bailar muchas gracias muy contenta, agradezco a todos ustedes en el que se va a dar la vida partido, toda la música, todos los trícitos de Peter Ball en nuestra partida por la suerte ha sido todo, ser feliz que yo lo bendiga, gracias buenos días 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 te amo confieso que te amo que cada vez que yo te miro a mi me vuelves loco te fui queriendo despacito de poquito a poco te amo y te extraño tanto no hay más que decir te amo te amo amor hoy te voy a contar un secreto de amor amiga un secreto un secreto que llevo guardado muy dentro de mi aunque seas más joven yo quiero que sepas amigas que me paso las noches pensando solamente en ti confieso que te amo que cada vez que yo te miro a mi me vuelves loco que cada vez que yo te miro a mi me vuelves loco poquito a poco te amo y te extraño tanto no hay más que me llevo qué tolä más Gracias.